Oh yeah, 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 yeah Dímelo Kenny Jackson Úfate, úfate Change up Listen up, the one thing crew Hay algo que yo quiero que sepan Que no vivo de nadie Pierden el tiempo hablando de mí Si hago algo les molesta Si no le hago les estorpa Pierden el tiempo hablando de mí Si traicionaron a mi Dios A quien no pueden traicionar Si criticaron a María A quien no pueden criticar Siempre va a seguir 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 Si traicionaron a mi Dios, a quien no pueden traicionar Si criticaron a María, a quien no pueden criticar Siempre va a seguir Hablen mal, hablen mal, hablen mal Supongo que de eso ellos viven, de eso sobreviven Hablen mal, hablen mal, hablen mal Supongo que de eso ellos viven, de eso sobreviven Te critican y te dan la mano, como que nada ha pasado Riéndote de tus fracasos, como que nada ha pasado Riéndote de tus fracasos Hablen mal, hablen mal, hablen mal Si traicionaron a mi Dios, a quien no pueden traicionar Si criticaron a María, a quien no puede criticar La pegas, la iglesia de Jesucristo Ya que ha pasado, ya que ha pasado Ya que ha pasado, ya que ha pasado Siempre va a seguir Siempre va a seguir Gracias.